¿Qué es la militancia de un partido? En José María Morelos también, en Tulum ni se diga, en Lázaro Cárdenas igual, o sea, en todos lados el principal opositor de los candidatos de reelección lo encuentran en su propio partido político o en su propia coalición. Mientras más cerca estás de quien ejerce el poder, pues más conocimiento tienes de cómo ejerce el poder y lógicamente sabes cuál, de qué pie cogea. Entonces lógicamente pues hay sus reclamos o hay sus inconformidades.